Ciudadanas y ciudadanos legisladores, vengo a presentar por segunda vez un proyecto de reforma constitucional, específicamente del artículo 115. En ocasión anterior, la mesa directiva lo envió a la Cámara de Diputados pensando seguramente que se trataba de una iniciativa de reforma de carácter fiscal. Pero aunque el proyecto tiene repercusiones o tendría repercusiones en materia fiscal, no se trata de una modificación de alguna ley fiscal o precepto constitucional para establecer impuestos, sino para eliminar de la Constitución la prohibición que tienen los estados para establecer contribuciones en favor de los municipios sobre bienes de dominio público de la Federación. Comisión Federal de Electricidad no paga nada de derechos por poner postes y hacer tubos y desgraciar las calles. Pero tampoco Telmex, que es privada. Y tampoco las cableras que se cuelgan de los postes de la CFE y ni a la CFE creo que le pagan. Mucho menos a los municipios. ¿Cómo? El problema de quitar esta prohibición podría implicar que cada Estado pusiera los derechos que quisiera en favor de sus municipios y algunos fueran muy altos y otros muy bajos y esto pudiera repercutir en la prestación de los servicios. propongo que haya un decreto marco del Congreso Federal donde se establezca el tope máximo de esas contribuciones que pueden hacer los estados. Poner los estados. Todo el mundo se iría al tope máximo, claro. Nadie va a cobrar menos. De tal manera que sería el Congreso Federal el que establecería esas contribuciones en favor de los municipios siempre que los congresos de los estados emitieran la ley correspondiente. Si no quieren cobrar nada que le expliquen a sus habitantes por qué ellos no cobran. Pero creo que sí lo harían. Esta sería la manera de operar de un gravamen y el elemento correctivo para evitar serios problemas que pudieran presentarse sobre criterios distintos entre un Estado y otro. Pero, pero, pero lo hago también con otro propósito. El presupuesto federal se negocia cada año en el margen. Esos pedacitos que se negocian para darle a los estados y los estados a ciertos municipios o a todos. Esos fondos en favor de los municipios. Esa manera de estar haciendo un reparto y cada año entrar a una cierta rebatinga por los márgenes dejando a un lado la discusión de la política de gasto vista en su conjunto creo yo y es mi convicción que ese sistema ya no funciona. no funciona. No funciona. Y ya es en lugar de promover algo bueno ya empezó a ser inícuo para un presupuesto que no tiene pies ni cabeza mientras la política de gasto la impone la Secretaría de Hacienda. y durante el ejercicio cambia lo que quiere y el presupuesto no es un documento confiable. Tenemos que empezar a fortalecer a estados y municipios de otra manera en una forma sana en una forma cierta en una forma digna en una forma en la que ya dejemos de hablar de que tal estado el 80% de sus ingresos provienen de la Federación mentira. No hay nadie así. La ley de coordinación fiscal reparte impuestos federales sobre la base de que los estados no pongan esos mismos impuestos. Pero no es verdad que los estados son mantenidos. Otra cosa es lo que dice la ley de coordinación fiscal y la manera como se hacen los repartos. Ese es otro problema. Pero no es verdad y la prensa lo reproduce. Siempre dice el 90% de sus ingresos provienen de la Federación. No. La Federación recauda la entrega a los estados sobre la base de un pacto fiscal que le impide a los estados establecer contribuciones. Tenemos... A ver, esto no resuelve no resuelve lo que estoy proponiendo pero ayuda. Si vamos sumando cambios y cambios y cambios y vamos ayudando a fortalecer sanamente la hacienda estatal las haciendas estatales y las haciendas municipales iremos dando pasos aunque no como yo quisiera. Yo quisiera que los diéramos todos y rápidos. No furiosos pero sí rápidos. Pero como eso no quieren ustedes por razones que sean o sin razones entonces vamos pedazo por pedazo. espero que los presidente que los senadores se apuntaron para patrocinar esta iniciativa que fue enviada equivocadamente a la cámara. Sigan mantengan su adhesión ahora que se turne a la comisión de puntos constitucionales que preside Pedro Joaquín Codwell a quien exhorto a poner tan rápido como sea posible en el orden del día este asunto para su debido estudio y dictamen. Muchas gracias.